Bueno, querida Ana, Intendente de la Ciudad, a todas las autoridades nacionales, provinciales de Córdoba, de Santa Fe, a todos quienes hacen posible que tengamos esta muestra aquí en la Ciudad de Esperanza. José, Antonio, que son las caras visibles de un equipo muy grande de trabajo que ha hecho mucho esfuerzo para que hoy tengamos el orgullo de tener esta muestra aquí en la Ciudad. Así que de ese lugar, bienvenido a Esperanza, bienvenido a nuestro departamento de las colonias, tierra de producción lechera, como le decimos, y de muchas industrias que generan divisas para nuestro país, pero fundamentalmente tienen un sesgo anclado en el origen de nuestra Argentina, con la corriente inmigratoria, con sus actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería, la lechería. Yo no puedo más que coincidir con cada una de las palabras de quienes me han precedido en la palabra, y una reflexión también, y agradecimiento por permitirnos ser parte, por poder acompañarlos, y también contarles que cuando nos dijeron que podíamos acompañarlos y ser parte, pensábamos cómo podíamos mostrar el potencial de nuestra región, cómo podíamos potenciar también ese signo de identidad que tenemos todos quienes vivimos en el interior de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Córdoba. Así que decidimos que las tres escuelas agrotécnicas que tenemos en el departamento de las colonias estén visibles en este lugar, y quiero hacer un expreso agradecimiento a los tres directores de las escuelas que desde el primer momento se sumaron, porque creo que trabajo, identidad, pertenencia, unido a conocimiento, al esfuerzo de buscar los consensos y el entendimiento, generan esto que hoy estamos viendo aquí, y que es, creo, la llave maestra para que tengamos una Argentina que crezca, y provincias que acompañen en ese sentido, porque creo que es la manera de que podamos, como Argentina, tener un futuro mejor, tener el desarrollo que soñaron quienes nos precedieron, y que tanto hacemos cada uno de su sector. Así que muchas gracias por permitirme ser parte, felicitarlos por la muestra, es un orgullo que estén aquí en la provincia de Santa Fe, aquí en nuestro territorio, del departamento de las colonias, y por supuesto a instarlos que desde la producción primaria, desde las industrias, desde la cadena de valor, pero fundamentalmente de servicios que generan tanto trabajo y arraigo en toda nuestra región, sigamos construyendo este futuro que todos deseamos. Muchas gracias.